Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video del canal, este es un video para daros un poquito de envidia, si señor, porque bueno, he recibido un paquete de supercell, mas concretamente de los community manager de brawl stars y bueno, pues lo voy a abrir aquí con vosotros, vamos a ver que me han enviado, pero antes de nada, como siempre recordaros chicos, suscribiros, activad la campanita, seguidme por las redes sociales que las tenéis aquí en el lateral y recordad que tenemos código de creador, que los canales se sostienen con vosotros, que nos tenéis que apoyar, acordaros de ir al final de la tienda, ahí ponéis Ixena y de esa manera apoyáis cada vez que compráis una skin, cada vez que compráis gemas cada vez que compréis, sea lo que sea, acordaros de apoyar a vuestro creador favorito, vale, si es a mi, pues mucho mejor y si no, pues a quien le toque, vale desde aquí os lo vamos a agradecer cualquiera de nosotros, chicos, tengo muchísimas ganas de ver que hay dentro de ese paquete, simplemente he quitado el precinto porque si no iba a ser aquí un caos, un poco caótico, pero de momento no he visto lo que hay dentro, lo vamos a ver juntos y así vamos a descubrir que es eso tan chulo que me mandan desde Supercell, vamos allá bueno chicos, pues aquí tenemos la caja, como os digo, he roto el precinto y desde aquí pues se ven las burbujitas estas especiales que mandan siempre para que no se estropeen las cosas, que están súper chulas y a mi luego me encanta ponerme a explotarlas cuando estoy tranquila viendo una película o lo que sea, pues me gusta mucho ponerme con el plap plap y empezar a reventar bueno, a ver, vamos a abrir lo primero de todo en la caja y bueno, pues desde aquí se ven las pompitas, ¿no? y se ve, creo que podéis ver ahí, creo que está del revés, ahora le voy a dar la vuelta para que veáis que viene el logo ahí está, el logo de Supercell, creo que se ve desde aquí perfectamente, ¿no? ahí tenemos el logo y vamos a destapar y a quitar las burbujitas, esta es la que os decía me encanta, o sea, me pongo a machacarlo así, me relaja muchísimo, no sé a vosotros dejadme abajo en los comentarios, si vosotros también lo hacéis, por favor, dejádmelo a ver si soy yo la única que se dedica a hacer esas cosas sobre todo estos que son chiquititos, los que son más grandes, pues cuesta un poquito más pero estos que me encanta, ponerme a explotarlos así, de verdad, sí, que me estoy enrollando, venga, va bueno, a ver, es una caja, parece una caja bastante grande esta es la caja, madre mía vale, por aquí es de cartón bueno, esto es lo que habíamos visto, es una caja con el logotipo de Supercell y lo vamos a abrir, a ver si lo puedo abrir y leer, no creo que pueda ver ni bueno, pues aquí tenemos, que vamos a leerlo, a ver si me da para leerlo no sé si lo está pillando desde ahí la cámara yo creo que sí, ¿no? sí bueno, ahí, queremos agradecerte lo pongo de frente y luego os lo enseño, que si no, no se me va a escuchar por el micro, ¿vale? queremos agradecerte por todo tu apoyo y pasión tu participación ha sido muy importante para Supercell y su comunidad gracias por contribuir a mantener uno de los ambientes más divertidos, sanos y unidos en la industria de los videojuegos que la salud y la prosperidad te acompañen a ti y a todos tus seres queridos felices fiestas, ¡es un regalo de Navidad! ¡ah! sí señor, bueno, pues esto es lo que viene aquí, que lo voy a acercar a ver si lo podéis se puede ver, ahí lo, ahí está, lo está cogiendo la cámara, si no me equivoco vale, bueno, y obviamente, ¡ay! esto es un poco aquí con toda la cámara, las cámaras y todo lo vamos a abrir, y bueno, yo estoy viendo lo que hay dentro pero, ¡oh! qué bonita, qué bonita, fijaros, qué postal qué postal navideña, con un árbol de Navidad y junto con los brawlers, subiéndose y unos focos artificiales y bueno, pues viene como un texto que os voy a leer dice, quiero agradecerte por todo el trabajo que hiciste en 2020 para la comunidad hispana de mi parte y de toda la familia de Supercell seguiremos creciendo juntos y trabajando de la mano para que el siguiente año esté lleno de éxitos no pudimos haberlo hecho sin tu ayuda ¡wiii! por un 2021 lleno de salud, aprendizajes y crecimiento y lo firma Missy Sánchez-Lib bueno chicos, pues aquí lo veis aquí sí que se está reflejando un poquito ahí se ve mejor, ¿no? ahí tenemos y bueno, pues qué es lo que viene qué es lo que viene en la cajita la verdad es que creo que es un objeto bastante exclusivo sé que han enviado más cajas no sé si al resto de mis compañeros le han enviado exactamente el mismo obsequio o cada uno tenemos uno diferente lo que sí que estoy segura es que es bastante exclusivo obviamente no está en venta en ningún sitio y bueno, pues voy a enseñaros primero por aquí una etiqueta la etiqueta viene aquí como para mayores de 10 años yo creo que ahí no tengo problema y bueno chicos, vengan, no os voy a hacer esperar más porque lo que viene es ta 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 chan 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 me encanta es como una mochila bandolera de estas que llevas colgada solo lleva una asa pero la puedes poner como quieras y wow, o sea, se ve vamos a quitar la caja porque es que no puedo con todo la bajamos por aquí luego ya recojo bueno, la calidad o sea, es súper buena calidad o sea, está súper chula por aquí por la parte trasera viene el asa bueno, el asa la correa para colgarla aquí viene una cremallera una cremallera en el lateral para meter cositas por aquí luego tiene esta otra cremallera aquí enfrente también para colocar cosas y aquí hay otra cremallera a ver vamos a ver si baja esto por aquí y por este lado wow, o sea, es súper amplia o sea, fijaros fijaros aquí la cantidad de bolsillitos que tiene tiene un bolsillo interior bueno, esto es con la publicidad de con la publicidad de la marca que han utilizado vamos a echarlo por ahí que más cositas hay por aquí bueno, los típicos sobrecitos estos para cuidar y bueno, la poliza alieneta hasta con garantía flipa hasta con garantía viene aquí un un anillita para colgar llaves o cosas parecidas que además viene con con enganche y todo que está súper guay para llevar aquí las esto para ir un día de viaje o sea, de viaje que sales por ahí un día a andar o te vas, yo que sé a visitar una ciudad y no te apetece cargar con todo el bolso o sea, me parece súper interesante viene por aquí pues para meter cosas por los laterales el bolsillo este de la parte delantera por ejemplo para el móvil o para el abono transporte aquí en medio para para el móvil la cámara o sea, me parece súper chula chicos bueno lo sé lo sé que os está dando una envidia increíble aquí lo tenemos además fijaros la chapita esta de Brawl Stars como mola como brilla no sé si la puedo acercar ahí está a ver ahí ahí la estáis viendo está súper bonita y bueno pues desde aquí un abrazo muy fuerte a los community de Brawl Stars muchísimas gracias por este detallazo por este regalito de navidades que la verdad es que mola muchísimo sobre todo más que nada primero porque es práctico y segundo voy a dejarlo por aquí y segundo porque bueno es un detalle que os acordéis de nosotros que nos de las gracias de esta manera y bueno pues sobre todo que eso que es muy práctico que me gusta muchísimo y que desde aquí un besito muy fuerte vamos a cambiar de pantalla bueno pues lo dicho chicos muchísimas gracias a todos por ver el vídeo decidme si os ha gustado si no os ha gustado si queréis una porque lo mismo si hacemos presión conseguimos que tener alguna para sortearla así que ir dejándome abajo en los comentarios que os parece contestarme a lo de las bolitas si vosotros también explotáis o no explotáis las bolitas que vienen en las cajas a mi me parece súper relajante y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo hasta luego